Con el objetivo de fortalecer el conocimiento técnico e incorporar nuevas herramientas en el proceso de supervisión y fiscalización de los procesos de gestión ambiental, fue inaugurado el primer taller regional colecta y uso de evidencia forense para la supervisión del cumplimiento ambiental. Este es un tema de trascendental importancia, es decir, cómo construimos la prueba, cómo resguardamos las pruebas que tenemos, cómo presentamos los casos para que estos sean aceptados en los juzgados ambientales o en la Fiscalía General de la República. El taller va dirigido a inspectores de los ministerios de medio ambiente, policías ambientales y fiscalías o tribunales ambientales de los países de Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. La evidencia forense es la prueba científica, es la prueba científica en la cual nosotros nos vamos a basar para dictar en un momento determinado una resolución apegada a derecho y a cuestiones técnicas. Este taller cuenta con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID y la colaboración del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, en coordinación con la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo.